Bueno, bueno, bueno chicos, pues acaban de salir un montón de accesorios gratis No sé si un programador de Roblox se haya equivocado y los hayan lanzado Pero, acaba, ahorita hay un montón de accesorios gratis que pueden canjear Ya gente, el día de hoy les trae este tutorial para que los canjeen Y para hacer esto no vas a ocupar tener que computadora, que... O sea, cualquier dispositivo que puedas jugar a Roblox O que tenga un navegador, van a poder ustedes canjear todos estos accesorios La verdad es una tremenda locura chicos Y pues se los traigo para que los canjeen Ya saben que en este canal, pues cada vez que salen cosas nuevas se las traigo Y pues pueden notar en mi voz lo emocionado que estoy Porque no son uno, no son dos Son un montón de accesorios gratis chicos Que ustedes van a poder utilizar, la verdad están increíbles Y pues no me enrollo más sin antes comentarles chicos De que ahorita, pues, mi grupo de Roblox Ya saben que yo tengo un grupo de Roblox que se llama Android Facito Followers Siempre se los dejo en la descripción Únanse chicos Y a todas las personas que no se... O sea, si tú no sabes, aquí en este grupo Pues ya saben que yo, pues, se vende y todo Ahorita hay 5 mil Robux Pero, pero yo le estoy ahí también metiendo Robux y todo Y ahorita voy a hacer una dinámica chicos Voy a regalar Robux a todos O sea, voy a regalar todos mis Robux A las personas que estén viendo este video Y que dejen su like O sea, vamos a hacer dinámicas por diciembre De que si tú dejas tu like O sea, solamente les voy a pedir Deja tu like en el video Suscríbete al canal Y comenta O sea, tienes que irte a comentar Hashtag Participo Participo El signo de más Y tu nombre de Roblox O sea, escribes así Lo comentas Y es todo lo que tienes que hacer Para participar O sea, recuerden O sea, es súper fácil ganar Y pues yo le voy a estar mandando Robux a todos O sea, simplemente mover los comentarios Y a las personas que hayan dejado su like Se hayan suscrito al canal Y que estén apoyando mucho al canal Les voy a estar mandando Robux O sea, mover comentario por comentario Y les voy a estar mandando Robux ¿Cuánto creen que sea una cantidad buena? La verdad, miren Esta persona no se ha unido a mi grupo Recuerden, siempre está en la descripción Es el último que está aquí Ese es mi grupo Únanse Y pues nada, vamos a darle por acá Seguimos, gente Seguimos Catito Gamer No está en mi grupo A ver, vamos a ver Y vamos Vamos, vamos, vamos Y sí está en mi grupo ¡Felicidades! Acabas de ganar 100 de Robux Bunny Bunny Bad Bunny Y pues nada, chicos Así me voy a ir comentario por comentario Les voy a estar mandando Robux Vamos a acabarnos todos los Robux, gente Te voy a estar dando ganadores O sea, la verdad Quiero agradecerles por todo el apoyo, chicos Y ahora que es Diciembre Pues les voy a dar muchos regalos Así que por nada, chicos Estén participando Y pues no me nervio más Y comenzamos con el video del día de hoy, chicos Les enseñaré cómo canjear los accesorios Solamente ustedes van a estar viendo el video Tal que así, gente Y se van a ir a la descripción O sea, en la descripción de este video Van a decir Canjea Aquí Accesorios Se los voy a dejar así Aquí en la descripción El primer enlace Le dan click, gente Y los va a estar mandando directamente A esta parte Aquí En este artículo También O sea, se los voy a dejar también En los comentarios fijados Para que pues también Si ustedes quieren Se les hace más fácil En los comentarios Pues también les voy a dejar En la descripción En los comentarios Este link, chicos Que los va a estar mandando A esta parte En este sitio Cada vez que salen accesorios nuevos Están aquí, chicos Y como pueden ver O sea, acaban de salir Y ya tiene 780 mil personas Ya vieron esto Y pues nada, chicos Aquí te explica Todo lo que Cómo está pasando en Roblox De qué manera funciona Cómo es que salen Estos accesorios gratis Y cómo es que el programador Decide todo esto Y pues aquí tenemos Accesorios, chicos Bueno Estos, chicos Son paquetes Ustedes, por ejemplo Yo agarro este paquete Ustedes le dan click A todos O sea, cada uno de los paquetes Y se van a dar cuenta, chicos Que son paquetes nuevos Que acaban de salir Y van a decir Android, pero estos no son accesorios No son ítems Claro que sí, chicos Porque si ustedes agarran un paquete Si ustedes agarran Por ejemplo Yo agarro este paquete Bien incluido O sea, te incluye ítems O sea, te incluye ítems Te incluye animaciones Por ejemplo Animación 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 Te incluye la cabeza Obviamente Los ojos La cara La ropa Entre diferentes Más accesorios Que tiene esto El cuerpo también Y pues todos estos accesorios Por ejemplo Si ustedes quieren Por ejemplo este Pues cada uno Te incluye las diferentes cosas Y ya solamente ustedes lo obtienen O sea Lo obtienen Son bastantes Bastantes personajes Que se lanzaron gratis Y le dan a obtener Y es todo chicos Como pueden ver Incluso aquí les van a estar apareciendo O sea, cuando ustedes entren ahí Y le dan click Te van a aparecer todos los Personajes también disponibles Y ya que hayas canjeado uno Te vas a avatar Y te van a aparecer aquí Todas las cosas que traía Por ejemplo la ropa Les estoy comentando Que también te da la animación Entre muchas otras cosas más Que incluye el ítem En cada avatar Entonces pues nada chicos La verdad es una tremenda locura Corren a canjearlo chicos Ya saben que obviamente Cada accesorio Por ejemplo Puedes utilizar La camisa de uno Puedes utilizar el pantalón de otro Para ser tu avatar Y pues obviamente Tener más outfits Y verte mucho más pro Y que tu personaje vale Robux Así que pues nada chicos Yo me despido Espero que les haya gustado Corren todos a canjearlo chicos Recuerden de que vos estás regalando Robux Si tú dejas tu like en el video Y pues se suscriben Por favor suscríbanse Ya saben que Pues estamos por la meta De los 10 millones De suscriptores Y pues nada chicos Ya saben Si les quería también mencionar De que a todos los que me sigan en Instagram Siempre en la descripción Les voy a estar dejando mi Instagram A todos los que me sigan en Instagram Les voy a estar Ay me metí a Facebook A todos los que me sigan en Instagram Les voy a estar mandando Robux chicos Solamente váyanse para allá Síganme Y es todo lo que tienen que hacer Vayan A todos los que me estén siguiendo Les voy a estar mandando Robux plebada A todos los que me sigan en Instagram A todos los que me sigan en Instagram